Escuchamos también, porque no solo es en Lima, en Arequipa, por ejemplo, estamos en estado de emergencia por 20 días. El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, hace un mensaje a la ciudadanía a través de las redes sociales y tiene una lógica, aunque pueda sonar duro, viniendo de una autoridad. No queremos ser la próxima Trujillo, dice el alcalde de Arequipa. Vamos a escucharlo. El crimen organizado avanzó de manera peligrosa en Arequipa. En este año se registraron más de cinco casos de sicariato. Se ha dicho que la situación no es grave como en Trujillo. Justamente no queremos llegar a esa situación, a ese estado incontrolable. Eso le hemos explicado a la presidenta Lina Boluarte y ella ha entendido perfectamente la situación. Lo he quedado, no queremos convertirnos en otro Trujillo. Estamos aquí. Bueno, ahí estaba el alcalde de Arequipa. También él decía, ¿no? Es mentira que los alcaldes estemos pidiendo la emergencia para tener presupuesto. Esto lo decía el alcalde, quizá representando a los otros alcaldes distritales que vinieron hasta Palacio de Gobierno a pedirle a Dina Boluarte que declara en emergencia la provincia de Arequipa, ¿no? Arequipa está declarada en emergencia, pero no hay restricciones nocturnas. Es como una emergencia suave en la que el gobierno ha querido experimentar ahora. Y vamos a ver si termina corrigiendo la situación de crimen organizado. Pocos casos de sicarios en Arequipa se veían, pero este año ese ha sido el problema. Y mete miedo, pues, Lore, un crimen así, sicarios en un espacio público o en un centro nocturno, mete mucho miedo. Y por eso las autoridades salen a hablar, el alcalde sale a intentar tranquilizar y decir, ya estamos en la emergencia, poniéndole eso, poniéndole el rostro a la lucha contra la inseguridad. Los políticos también saben cómo intentar capitalizar en estos momentos, ¿no? Muy bien.